que es la que hay mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más estamos en la mar como ya vieron oye ya sacamos un Jurercito bastante bueno tiene como diría como 6 libras más bueno y una pelea que ustedes vieron bien buena como ellos saben hacer el que diga que un Jurer no pelea muchachos está bien loco nada vamos hoy en busca de robalos ayer llovió demasiado esos robalos tienen que estar por ahí hoy aquí fue que sacamos el pargo aquel día yo creo que yo no pude subir el vídeo creo que sí anyway nada llovió demasiado ayer so que hoy debe estar esto bien bueno así que estamos de corrido para la boca venía trolleando por si acaso por eso mismo porque como vi demasiadas sardinas por ahí eso pues bien contra voy a poner la trollea largo a ver qué sé yo a ver qué pasa nada corillo nos vemos ahí en la boquilla voy a ir trolleando estos manglecitos que un momento a ver si sale algo y después vamos para la boca que la boca esté atrás nos vemos ya tú sabes cariño estoy pegado corillo estoy pegado estoy pegado vamos a ver qué está pegado está pegado está pegado está pegado buenos días corillo oye y no ha brincado eso no creo que sea sábalo vamos a ver qué es oye no les voy a vamos a ver estoy pegado oye iba a cambiar iba a cambiar la vara para este lado y la net para el otro hombre corillo hombre corillo puede ser un jovalo no sé vamos a poner vamos a organizar todo aquí puede ser rovalo porque sama oye pero está bien bueno corillo esa malla hubiese esa malla hubiese corrido mucho aunque corrió mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver corillo dame un break quesito cerrar la cartera no se me caiga nada sacar esto para acá atrás que se supone que lo tenga puesto pero vamos a ver corillo espero que vean bien por el sol ahí se tiene que ese jovalo si es una sama está bien buena veinte o no creo que sea jurel ha hecho estuviese dando unas corridas bien salvajes ya jantre está bueno corillo mira me saca la vara de las manos ya 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 mira para allá que ustedes crean que sea jurel mira para allá de hecho eso tiene que ser jurel o algo así eh curándome por la mañana llegando vamos a correrlo porque como le está corriendo vamos a correrlo nosotros ya está aquí ya está aquí ya está aquí si es un jurel está bueno oye pero no lo veo tiene que ser jurel tiene que ser jurel oye no lo veo está debajo del calla a ver si lo puedo sacar para acá está bien debajo del calla el motor el motor ok una sama creo que es sama corillo creo que es sama si es sama estamos gufiados si es sama ay creo que es jurel si jurel contra buen jurel corillo bueno usando la net por primera vez no cabe el jurel no cabe el jurel en la net tiene que ser el gb entre gb ahí ahí está corillo un jurelcito en la net nueva entrenando diantre cabecilla va mucho yo dije una de dos mano y se lo echó bien echado vamos a sacar las pinzas las tengo aquí en el bulto curado corillo curado 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 a ver dónde están las pinzas ahora aquí está voy a sacar el fish grip para manejarlo esto también tengo tantas cosas me hice un par de cositas nuevas corillo y ahora siento que tengo demasiadas cosas tengo que irla bajando por ahí dame un brequecito corillo que no estaba preparado para esto gopro para captura bueno corillo ya está afuera ahora velala aquí que no se me caiga no me caiga yo y aquí está corillo jurelcito diantre como que 6 libritas más o menos uuuh está bueno 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 vamos allá copro para captura le metieron dos azotes a esto ahí le metieron dos azotes a esto ahí ay dios mio le metieron dos azotes a esto ahí je bueno corillo voy bajando allá no quiso picar nada tiene un rato por ahí no en verdad no quiso picar nada así que había mucho pequeñito brincando el grande estaba guardado nada vamos vamos no sé si le de un ratito aquí a lo que era antes la central no sé voy trolleando otra vez en la misma rapala eh nada voy por ahí corillo vamos a tratar de pasar por donde los pelicanos estén brincando para ver si pillamos otro jurelcito o no sé whatever lo que en verdad lo que quiera picar vamos allá corillo gopro para captura bueno corillo bajamos para la central pero bajamos para los mangles de la central porque en verdad esto se ve bien rico aquí monté un tow water vamos a ver que tal a ver si salen parles de palguitos a darle o algo mmm interesante pensé que pensé que nada más trabajaba como twitch page no es suspendido contra aquí tiene que salir un buen palguitos o algo no